50 razones para amar más a mi universidad Desde 1871, el Instituto Científico y Literario, predecesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya brindaba a la Sociedad Estudios de Secundaria y Bachillerato en el espacio que se encuentra a un costado del Templo de San Diego y que ahora conocemos como el Edificio Jesús Gómez, Portugal. El 16 de octubre de 1964, el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, inaugura un nuevo edificio para el Bachillerato ubicado en la Avenida Circunvalación, esquina con la Avenida Independencia. Con el tiempo, dicha edificación recibió el nombre popular de la Prepa de Petróleos, debido a su cercanía con los hilos de almacenamiento de petróleos mexicanos que se encontraban por esos rumbos. Al fundarse la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estructurarse a partir de centros y departamentos académicos, el Bachillerato cambió su nombre al de Centro de Educación Media. Hasta la fecha, un gran número de generaciones se han formado en este bachillerato, con las enseñanzas de grandes y distinguidos maestros. Hola, ¿qué tal? Soy María Guadalupe Paul Pérez, catedrática del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por 30 años. Mi inicio con la universidad, pudiera yo comentar que se ha convertido y ha sido mi segundo hogar. Inicié en los años ochentas con una vida llena de expectativas, ilusiones por ingresar a este bachillerato. Y cuando ingreso, tenía sentimientos encontrados. No solamente era la expectativa de estar en un bachillerato mixto, sino también encontrar mi sentido de identidad y de vocación. Tuve la gran experiencia de encontrarme excelentes maestros, que no solamente formaban pilares dentro de esta institución, sino también fuera en la ciudad de Aguascalientes. Logré establecer contacto con ellos, que no solamente me acompañaron en mi formación académica, sino también que a lo largo del tiempo lograron convertirse en referentes para mí de lo que debería de ser un excelente profesionista. Hice grandes amigos, como bien dice, los amigos que tú hagas en prepa quedarán contigo y te acompañarán por siempre. Pero por azares del destino, fui llamada a ser docente de esta institución. Y en el momento en que entré al salón de clases, me di cuenta que había encontrado la verdadera pasión de mi vida, formar jóvenes. Tengo 30 años en esta institución como docente, pero toda una vida en que la Universidad Autónoma de Aguascalientes me ha cobijado. No puedo pensar en mí sin tener una experiencia junto con la Universidad. Momentos agradables, momentos complicados, pero siempre enriquecedores. La Universidad Autónoma de Aguascalientes merece en todos sus sentidos festejar sus primeros 50 años y me siento muy bendecida y favorecida de poder estar aquí en activo para decirle a la Universidad feliz aniversario. El Centro de Educación Media, una razón más para amar a mi Universidad.